...pueblo que busquen siempre trabajar con la ciudadanía, pero yo que soy... ¿Salve? ¿Cómo te llamas? Víctor Hugo Avilés. Mucho gusto, Víctor. Aquí estamos, ¿eh? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Ah, no te gusta. Paca el ojillo para todo. ¡Gracias mucho! Todo con cuidado. ¡Aca caes! ¡Ah, qué bueno! ¡Ya! Ya me puso ahí. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aquí te dejo para que me conozcan un poquito más. ¿Sale? ¡Muchas gracias!